Hola, ¿cómo se manejan los aniversarios luctuosos cuando has perdido a tu pareja, tu primer esposo, tu primer amor y ahora te has vuelto a casar o hay una pareja nueva? Cuando tenemos una pareja nueva, nuestra vida tiene una segunda o una tercera oportunidad. Nuestra vida amorosa me refiero, porque siempre he dicho que cuando perdemos una pareja no significa que tienes que rehacer tu vida, como si tu vida estuviera deshecha, pero una área de tu vida sí está muy afectada, la parte del amor y el sexo. Cuando vuelves a tener una nueva esposa o un nuevo esposo y viene el aniversario luctuoso de la persona que habías perdido, ¿cómo lo manejas? Tienes que ser muy sutil y con mucha clase, porque tu nueva pareja no puede sentir que tú estás en un duelo permanente, que no has podido trabajarlo, que no lo has elaborado, siempre esta nueva pareja se preguntará, ¿lo quiso más a él que a mí? ¿O ella fue más importante para él que yo? No podemos tener celos de alguien que ya no está aquí y sin embargo eso pasa con frecuencia y les reclamamos que no hayan quitado las fotos de su Facebook, que sigan dejando que estaban en una relación con esa persona sin entender lo delicado y difícil del asunto, que es socialmente decir que estás listo para volver a abrir tu corazón, que has cerrado tu duelo y que bueno, eso no significa olvidar a la persona. Por eso los aniversarios luctuosos siempre seré esa fecha en el calendario que nos salta un poco y no le vas a decir a tu nueva pareja, acompáñame al panteón o vamos a la iglesia, a que yo esté un ratito en el nicho. Tal vez sí, si tienes ese tipo de relación, pero si no, busca una manera muy personal de honrar la memoria y el recuerdo, no sólo de la persona que se fue, sino de lo que fueron juntos. Para mí, una de las maneras más hermosas de honrar cualquier cosa es con flores. Los momentos más importantes de la vida, los principios y los finales, se celebran con flores también, se conmemoran con flores. Entonces tú puedes poner una tradición de que esas fechas especiales, pues llenarás tu casa de bonitas flores o pondrás un florero especial con flores blancas o a lo mejor ese día estés donde estés en el mundo, no te ates a estar en determinadas fechas en tu ciudad. Puedes comprar un globo de helio blanco, a lo mejor darle un beso y soltarlo al aire, algo que te recuerde, a lo mejor comer algo que les gustaba comer juntos y eso puede ser un tributo secreto, callado, algo que sea nada más de ustedes dos, porque sigue habiendo un nosotros aún cuando la persona ya no esté y aún cuando haya una nueva pareja. Es bueno volver a decirle sí a la vida y acuérdense que quedarse mucho tiempo triste por alguien no necesariamente significa que lo amaste mucho, a lo mejor es porque te arrepientes de cosas y te hubiera gustado amarlo diferente. Si la vida te dio una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, tómala, tómala y ama bien esta vez, con la proporción correcta, amarte a ti para tener siempre que dar y poder amar al otro. Si quieres recordar esto, si quieres recordar lo que el amor bonito nos da y la enseñanza que nos da la tanatología con respecto a la pérdida, no dejes de leer mi más reciente libro, La niña a la que se le vino el mundo encima. Ya está disponible en iBook, desde luego. Es más, ustedes lo hicieron el número uno en iBooks en preventa, porque ha sido el libro más solicitado en México. Desde antes de que saliera ya estaban adquiriéndolo y esperándolo. Entonces, ahora ya pueden tenerlo en todos los formatos posibles, en todas las plataformas de internet, pero también físicamente en librerías y tiendas departamentales. Búsquenlo y denme su opinión sobre la niña a la que se le vino el mundo encima. Que no seas tú esa niña, que no seas tú ese niño. Muchas gracias. Gracias. Gracias.